Es la primera Navidad que hemos tenido juntos. En años. Los quiero mucho. Estoy recuperando el tiempo perdido. Las autoridades se preguntan si el vigilante enmascarado que aterrorizó el mundo criminal ha vuelto. El pasado logró alcanzarme. Deberíamos preocuparnos. No, no, no es nada. Llegaré para Navidad, lo prometo. Cuando usé este traje, hice muchos enemigos. Eres Hawkeye. ¿Y quién eres tú? Algunos me han llamado... la mejor arquera del mundo. ¿Eres de esas personas? Hola, mi amor. Estaré en casa en un día o dos. Dame un segundo. Las cosas se han puesto... más complicadas. ¡Oh! ¡Oh! Esta es muy peligrosa. Obvio que esta no. Tampoco lo digas de esa manera. ¡Santos! ¿Tienes flechas más peligrosas que esa? Bueno, será una feliz Navidad.